Ah, la general, la general, la federación, ah, la federación, che, podemos ir con la federación directamente, porque tiene presentación, Fede, tiene, tiene coronita, bueno, señoras y señores, vamos directamente con la federación, el momento de, me hacía burla, Fede, cuando la federación decía ahí, me hacía burla, de hecho hay una, hay un capítulo de Bebé reno que explica esto, así que sí, vámonos, Fede. Sí, perdón. Pedilo. Bueno, yo quiero hablar de un tema muy importante, no, o sea, déjame la musiquita de fondo, por favor. Ya me estoy olvidando. No, no, quiero hablar de un tema muy importante, de algo que llegó hasta lo más profundo de la sociedad, un problema social que no sabemos hasta dónde va a llegar, ¿bien? Cosas que te espantan, que te ponen los pelos de punta, se te eriza la piel, te dan tanto miedo que parece que estás en una película de terror, de esas donde hay espíritus y fantasmas. Y sí, de eso voy a hablar, de las fiestas electrónicas. ¿Ustedes vieron el nivel de fantasma que van a esas fiestas? ¿Es cierto? ¿Es cierto que ahora se pusieron de moda esas fiestas donde van gente que el único electro que escuchaban eran el electrocardiograma y la sanguichera de lo eléctrico? Pero ahora, ah, Iván, son fieles discípulos de las fiestitas, así le dicen ellos, las fiestitas. No solo hace un mes atrás escuchaban a DJ Alex y DJ Kairus, sino que ahora se ponen como locas. Viene un DJ vegano, feminista y con perspectiva de género de Suecia. Amigo, ese DJ seguramente la sacó de Villa María, la han puesto en la peluca amarilla y la mandó a poner una linda playlist de Spotify. No tiene idea, pobrecito. Y cuando yo refiero a Spotify y Playlist, me refiero a un solo tema. ¿Por qué el mismo tema que suena las ocho horas de fiesta, las cuatro horas del after, son doce horas de la misma canción? Sin parar. Ahora, no conformes con eso, no conformes con eso, se ponen a bailar como sordos confundidos. Están así, con cara por un lado, para el otro. Yo le digo, amigo, no te da vergüenza. Lo único bueno de todo esto es que la vergüenza la dejan en la casa. Ahí van totalmente desvergonzados. Incluso cuando vos creés que ya estamos hablando de la cúspide, de la vergüenza ajena, ellos caen con abanicos y lentes de sol a una fiesta de noche. Vos me podés explicar, amigo, ni los hombres de negro, ni lo comía mezclado, se me animo a tanto. Miranda. O sea, explícame qué función cumple un anteojo de sol a la noche. Explícame, o sea, todos sabemos qué función cumple, pero no lo podemos decir porque sabés que se enojan. Se enojan cuando vos le decís. O sea, amigo, nadie te dice nada. Todos sabemos que no podés pasar más de 10 minutos sin escuchar esa música si no es con una yapasti que te deja en Saturno y más chivado que Sosa declarando después de Hilton. No pasa nada, tranquilo. Y ahí es donde entran en acción los abanicos. Ahí entran en acción los abanicos que me hacen acordar cuando iba a misa con mi abuela a las 7 de la tarde en enero. Y ella los sacaba para abanicarse mientras cantaba de Osana, Osana. Acá es lo mismo, pero con un DJ holandés pasado de rosca, pañuelo de música. Enseñaba voy a entrar a Instagram y estaba, pum, medusa de acá, medusa de allá. O sea, amigo, ¿qué boba esponja has subido a abrirte un boliche? Nosotros no nos hemos enterado. No, no, la verdad que no sabía. O te ponen set de esto, set del otro. Supongo que debe decir que están hablando de un torneo ATP de fantasma. No. Se hicieron como una secta. Se hicieron como una secta donde defienden la capa y espada y todo el ambiente. Te aseguro que yo la tiro al piso, la patio, la escupo a la vieja de uno de ellos. Yo no se entienda tanto que cuando vuelves a decir que la música de ellos son igual. Y encima te la terminan con un... Ay, ¿sabés por qué decís eso? Porque nunca fuiste a una. Y no, amigo, si hubiese querido ver tantos fantasmas juntos, ponía la película Coco en Disney+. Muchas gracias. La Nacho petrificada. Che, me encanta, coincido con todo. Lo que no entendí bien fue lo de... Coincido, dice. Hablemos sin saber, se llama ahora. Hablemos sin saber. Coincido nada más. Y de ahí lo que no entendí igual fue eso, lo de Parijito, ¿no entendí eso? Ah, ¿no? No, no importa. No, mejor que no vuelva. Con el Pepe Sosa, Parijito, no entendí. ¿Pero qué pasó? ¿Qué hay? ¿Hay retruco? No entiendo. Hay que saber por qué, porque nunca fuiste a una. ¿Pero qué pasó? ¿Y vos fuiste a una? ¿Nato, usted fue a una fiesta de electrónica? Sí, sí voy. ¿Le gusta el ambiente? Yo no sabía, fuera de joda. Desde mi época de Flor, que yo escucho electrónica. Entonces, ¿por qué te enojas? Yo estoy hablando de los que hasta se bombea atrás escuchaban DJ y Alex. Yo no me enojo. No le conocés a la cara. Es más, me gusta más la electrónica comercial que la que no tenga letra en inglés. Esa canción es la única música que existe en el mundo. ¿Nato, usted es David Guettista? Sí. Aviciii. ¿Ese es Lovis Bones de Guetta, no? Yo los amaba. Yo los amaba. Tiesto. Es el más, aquí es como decirte Daddy Yankee. Yo en el verano 2010 me trae el recuerdo de Sexy Beach de David Guetta, ¿eh? Bueno, pero igual yo me refiero a todos los fantasmas que ahora están en el ambiente. Bueno, son fantasmas. A ver, yo no voy a todas. Me gusta ir cuando yo tengo ganas de ver en cuando, ¿me entendés? Y siempre y cuando esté un DJ que yo conozco. Vos la vas a pasar bien. Vos la vas a pasar bien. Un DJ vegano tiene que ser sí o sí. Qué estúpido. ¿El pelo cómo? Lo odia. Amarillo. Amarillo. ¿Qué más? ¿DJ gordo? Oh, qué DJ, hermano. Por Dios. Es el de Villa Amalia que le ponen la peluca. No, no es de Villa Amalia. Es amigo de Fade. Es de Amalie Village. Amalie. Amalie Village. La música de Pitbull era la mejor para el party de verano. Te encanta todavía Pitbull. ¿Te encanta Pitbull? ¿Por qué? Porque mordió a la chiquita. Perdón. Ella lo odia, ella lo odia. Malísimo. Pedro, Pedro, Pedro. DJ obesidad. Es gordo. No lo vamos a nombrar, pero en el barrio le decimos DJ obesidad mórbida. Pero, no. Pero cuando está en la fiestita electrónica, se hamburguesa y ya es DJ gordo. Claro. Che, pero en serio. Pede, sos un capo, dice Juan Román. ¿Qué le pasó a Pitbull? Gracias, Juan. ¿En serio? Te encanta. Sí, es Juan Román. Gracias, Juan Román. No, no, porque Boca es Juan Román, ¿viste? Le dice Juan. No, mentira. O Román, digamos. Ay, no, digo Wonky. Aguera Wonky. Estás en ganas. ¿Pero por qué? Chica fea, mira, 55, Lady Boy, 44. ¿En serio? Bastante bien, bastante bien. No, me diga. DJ hamburguesa. No, ese Agustín Procop juega en San Martín. Vamos al siguiente tema, señores y señores. ¿Qué cosas te hicieron darte cuenta que ya no sos un niño adulto?